Por andar de grosero, lo mandaron a mascar barrotes. Te cuento, esto es En la Chorcha, hizo posta a través de posta. Fue a través de su perfil oficial de Instagram, donde la mañana de este viernes 14 de junio, Alfredo Adame difunde un video en el que aparece dentro de un vehículo y anunció que estaba de camino al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocida como El Torito, donde deberá internarse por un plazo de 6 horas, pues así lo determinaron las autoridades tras un pleito que tuvo contra un periodista al que le mentó la madre. Alfredo Adame se mostraba, miren, feliz, alegre, fresco como lechuga, como un huerquillo, tal parece que ni le importaba, hasta en sus stories compartió algo que él mismo escribió, casi creo burlándose de las autoridades, como que lo tomó como un descanso. Pero pues bueno, Lord Patá de Bicicleta cada vez está de mal en peor, ya le deberían de hacer una limpia en Catemaco o no sé, veamos las imágenes, el Lordondo, porque lo iban a poner a recoger jabón en las regaderas de la cárcel, pero jamón en polvo. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, no me lo van a creer a dónde voy, pues voy al centro de reclusión temporal, llamado El Torito, aquí en la Ciudad de México, me tengo que meter 6 horas porque le menté la madre a un periodista, y la juez me puso 6 horas de arresto, entonces ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme 6 horas al Torito. Bueno, si no escuchan de mí en la mañana, hasta la tarde me comunico, voy de recluso al Torito. Gracias.